Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. En este martes bastante frío, bastante frío y en algunas partes de nuestra ciudad, aquí en Ciudad Juárez, pues hubo hasta nieve, hubo hasta guanieve y el frío ahorita en estos momentos es bastante intenso. Así que preocúpese, pero mejor ocúpese por tener su casa calientita. Ábrale un poquito, un poquito a las ventanas si usted tiene calentones en su vivienda para que pueda circular el monóxido de carbono, pueda usted tener oxígeno en su casa y con esto evite accidentes. No se convierte en estadística de los accidentes que ocurren siempre en estas temporadas invernales, precisamente por el acumulamiento de bióxido de carbono en los hogares, en las casas, cuando tenemos prendidas las calefacciones. Y bueno, pues dicho esto, déjeme ir directamente ya a la información. Recuerde que dentro de unos momentos, hoy es martes, va a estar con nosotros el licenciado Eleodoro Juárez González y vamos a platicar con él, pues acerca de una reunión, de una reunión que se efectuó en días pasados, apenas la semana pasada, por ahí del jueves, viernes, en Guerrero, aquí en Guerrero, Chihuahua. El presidente municipal de este municipio, el ingeniero Comadurán Amaya, convocó a los presidentes municipales del estado de Chihuahua para que acudieran a este municipio a una reunión con el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, donde se esperaban anuncios importantes y bueno, pues no ocurrió así. Anuncios importantes en relación pues al presupuesto, al dinero que se suponía que se les iba a apoyar a los municipios pues para trabajar, para obras, para beneficios de los chihuahuenses, no ocurrió así e incluso pues a algunos municipios en materia de seguridad pública, es el caso de Juárez, no solo no se les dio sino que se les redujo el presupuesto en este rubro y en otros que bueno, pues salieron bastante molestos, decepcionados, desilusionados algunos presidentes municipales que no tuvieron la fortuna de ser apoyados con los recursos que generalmente se les entregaban para obra pública. Pero bueno, este será un poquito más adelante con el licenciado Leoro Juárez, lo invito para que se queden y mientras tanto vamos ya directamente a la información. Fíjense que el día de hoy se le formularon cargos de homicidio agravado pues a esta mujer que presuntamente privó de la vida a su propia hija aquí en esta frontera. En punto de las 12 horas fue presentada ante un juez de control Linda Elizabeth acusada de homicidio agravado en daño de su hija menor de dos años. Durante la audiencia la Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de la Mujer indicó ante la autoridad judicial los hechos que se suscitaron durante el día 12 de febrero en el interior de su vivienda ubicada en la calle Martínez Grulla de la Colonia Granjas de Chapultepec entre las 12 y 30 y las 18.30 horas, entre las 12 y 30 y las 6 y media de la tarde. En este domicilio la imputada Linda Elizabeth presuntamente privó de la vida a su hija de iniciales IEAA de tan solo dos años, una bebé prácticamente, toda vez que con un cuchillo le ocasionó heridas punzocortantes en el tórax causándole la muerte derivada de shock hipovulémico consecutivo a laceraciones en el pulmón izquierdo para posteriormente autolesionarse con la misma arma en el tórax, lesiones que no pusieron en riesgo su vida. La presunta homicida, la propia madre de esta bebé, fue detenida en el término de la fragrancia y hoy fue presentada ante un juez de control, mismo que fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el día 19 de febrero, el día de hoy precisamente a las 11 de la mañana, quedando por estos hechos en prisión preventiva. Le informo que este día se llevó la audiencia de vinculación a proceso de Linda Elizabeth AM de 21 años, quien presuntamente privó de la vida a su hija de tan solo dos años de edad. El juez impuso la prisión preventiva y fijó cuatro meses para cierre de investigación por el delito que se le imputa a esta mujer, que es homicidio agravado y calificado. Caray, pues son verdaderamente terribles, terribles dar este tipo de noticias, estos hechos de violencia y luego lo más lamentable de la propia mamá, hacerle daño a su hija, una menor de dos años, una bebé, pues verdaderamente son dolorosas y lamentables este tipo de noticias, de cosas que no deberían, no deberían de suceder, pero desafortunadamente pues ahí están, ahí están latentes. Bueno, como también aquí en Ciudad Juárez, otro hecho que ha llamado muchísima la atención, pues es la llegada intempestiva de una gran cantidad de migrantes procedentes de Centroamérica y de Sudamérica aquí a nuestra frontera, Ciudad Juárez. Esta mañana, tan solo esta mañana, se tenía ya un registro de 489 migrantes en el gimnasio de los colegios de bachilleros. Eduardo Limón, quien es el coordinador aquí en la zona norte, dijo que el lugar ya sobrepasó, ya rebasó su capacidad máxima y se tomó la decisión de ya no dejar ingresar a más personas. Limón señaló que ese lugar no es un albergue y que es importante que las autoridades busquen un espacio para los migrantes, pues posteriormente deben de desalojar el lugar, el gimnasio de los bachilleros. Pues terriblemente sí, se han llegado, ya llegamos a un límite de 489 personas, ahorita acaban de llegar, me informan, acaban de llegar tres personas más que están en recepción, ya estamos a 500 personas en este lugar, estamos atendiéndolos, como ustedes pueden ver, en lo que podamos, con alimentos, atención médica, pero urge instalar otro lugar que no sea el gimnasio para que puedan estar estas personas. La capacidad se ha rebasado, ustedes pueden ver que ya se encuentran en el segundo nivel, hemos improvisado dormitorios en el segundo nivel y esto a partir de hoy yo me comuniqué ya con el subsecretario, le informé la situación y acordamos no recibir más personas en el gimnasio de colegio de bachilleros y a apresurar para que se tome una decisión de buscar otro lugar donde se puedan atender a estas personas. Pues mira, afortunadamente la ciudadanía, la ciudadanía ha estado brindando una respuesta positiva ante las peticiones del gobierno de apoyar convíveres para los migrantes que han estado llegando a esta frontera. Actualmente se encuentran refugiados en diversos centros de la ciudad y uno de ellos, pues es el que usted acaba de ver aquí en Canal 6.4, uno de ellos es el gimnasio de los bachilleros. El coordinador de la zona norte, Eduardo Limón, informó que cuentan con alimento suficiente e hizo un llamado a llevar desechables y ollas, utensilios para cocinar, pues es precisamente lo que necesitan en estos momentos. Pues invitar a la comunidad, nos han llamado para ver en qué ayudan, debo decirles que lo que necesita el albergue en este momento son ollas, son utensilios para la cocina, son desechables, se requieren más de 1.200 desechables diarios, platos, cucharas, vasos, porque no podemos estarlos lavando, no puede, por cuestiones de salud, entonces eso es lo que más se requiere, el apoyo y si pudiera ser, ha habido algunas asociaciones que ellos se han hecho cargo de la cena, de la comida, nos han traído ya la comida preparada, pues eso sería formidable, ha habido grupos de personas que se han organizado y que han venido ya con la cena, o con la comida, o con el desayuno y eso nos aliviana la carga. No, bueno, pues la petición o el llamado que hace el señor Eduardo Limón, pues es un llamado solidario con estas personas, le está diciendo a los juarenses que lleven utensilios, comida, cosas que puedan cocinarse ahí en el gimnasio, pero la pregunta es, ¿y dónde van a cocinar ahí en el gimnasio? Es un lugar para practicar deportes, no sé realmente si haya alguna manera de que puedan tener una cocina ahí o que puedan instalar provisionalmente una cocina con la gran cantidad de personas que ahí están en este momento refugiadas, así que pues hay que pensar también en eso, no solamente decir traigan para que cocinen, sino ver dónde, dónde para que también el inmueble, el gimnasio, que está diseñado y hecho para practicar deportes, pues también no vaya a sufrir ahí los daños que generalmente ocurren con este tipo de situaciones, con este tipo de contingencias. Dentro de las acciones, dentro de las acciones que se están tomando para brindar atención digna a los migrantes, obviamente se encuentra desarrollo social. Están brindando servicio médico y psicológico a las personas hospedadas en el gimnasio de bachilleres. Rogelio Loya, quien es el coordinador de programas sociales de la dependencia, dijo que en estos momentos la meta es brindarles un trato digno, pues es una labor humanista. Loya comentó que en estos momentos 30 empleados de desarrollo social están apoyando en la atención a los migrantes. Bueno, nosotros tenemos personal permanente en el gimnasio de bachilleres. Nosotros tenemos montada una cocina también y estamos recibiendo víveres tanto de la comunidad como del DIF y de otras instancias de gobierno. Nosotros estamos también llevando toda la bitácora diaria de los migrantes, checando quién llega, quién se va. Hay un filtro para platicar con ellos y algunos de ellos pueden irse a algún hotel o algún otro lugar, que se puedan ir sin ningún problema, porque muchas veces ellos piensan que si se van de aquí del albergue pierden su número. Se les está dando también atención a los niños a través de diferentes tipos de actividades. Tenemos psicólogos especialistas en niños, los tenemos a los adultos también, se les está dando plática, se les está dando atención psicológica y todas aquellas personas que llegan con algún problema. Hemos tenido aquí algunos migrantes que llegan en situaciones de miedo y se les ha atendido también a través de los psicólogos de aquí de la Subsecretaría de Desarrollo Social. Y bueno, pues tenemos alrededor de 30 personas atendiendo a los migrantes por parte de la Subsecretaría. Bueno, pero también hay otras necesidades. Ahorita le preguntaba o hacía yo el razonamiento de si tenían una cocina provisional, algo para que pudieran ahí ellos preparar sus alimentos, pero pues también necesitan médicos que los estén atendiendo diariamente. Con este frío y estar durmiendo en un espacio así, yo no sé si tengan la calefacción idónea, si tengan las cobijas, y tengan todo lo que necesitan para hacer frente a esta temporada de invierno que ha estado bastante pesada, pero es algo que también en lo que hay que trabajar de una manera oportuna, porque las enfermedades respiratorias pues también pueden hacer mella en la salud de todos estos migrantes que van a los Estados Unidos o que tienen propósito de ir a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Bueno, pues ante la falta de espacios para recluir a los migrantes que están llegando del sur o de otros estados del país, aún no se cuenta con un lugar específico en donde puedan permanecer. Rogelio Loya, a quien veíamos hace un momento y que está haciendo un trabajo bastante bueno ahí en la Secretaría de Desarrollo Social, dice que los centros comunitarios están descartados pues tan solo en un centro comunitario solo caben 30 migrantes y no tienen las condiciones necesarias y otro de estas necesidades que tienen pues son regaderas. Escuchemos, escuchemos a Rogelio Loya de la Secretaría de Desarrollo Social. Lo que pasa es que en los centros comunitarios ya hemos estado checando y no hay capacidad, o sea, en cada centro comunitario nos cabrían 30 personas y además de que no tienen regaderas y se necesita buscar un espacio que tenga, que esté más o menos medianamente equipado, pero sí, desde un principio se está buscando una nave maquiladora para poder meter a tanto migrante. Se entiende que el gimnasio de bachilleros tiene sus actividades diarias, sus eventos deportivos y sus actividades culturales, pero sí se está buscando un espacio donde poner a los migrantes. Bueno, al regresar le voy a obtener más información sobre este fenómeno migratorio que se está dando no solamente en esta frontera, sino en otras fronteras del país, pero aquí en Ciudad Juárez la verdad es que, como nos han dicho muchas personas, pues no se tiene la capacidad suficiente, llegaron intempestivamente, llegaron con engaños de allá de Coahuila, en Piedras Negras, Coahuila, donde muchos de ellos estaban esperando también con la posibilidad de cruzar hacia los Estados Unidos y bueno, hasta allá llegaron y de allá los mandaron diciendo que aquí se les estaban dando todas las facilidades. Una mentira rotunda, lo que sí se está haciendo pues es darles todo el apoyo necesario, pero ¿qué cree usted? Hasta en estas caravanas vienen jovencitas, muchas de ellas, bueno, algunas de ellas, muy jovencitas cubanas que vienen embarazadas. Fíjese usted nada más, el sueño americano todo lo que provoca, que desde allá vengan arriesgándose, que vengan enfrentando una serie de situaciones, peligros a los que se exponen y luego pues con un ser humano que se está desarrollando en sus vientres. Sobre esto le voy a platicar un poquito más adelante. Mientras tanto voy a una pausa y regresamos con más información en Canal 6.4. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.